hola qué tal y bienvenidos a ocio en esta noche lluviosa vamos a compartir el unboxing de esta bonita figura que ésta no la gané en toreba ésta la adquirí en una tienda aquí en la ciudad de méxico que ya les daré el dato un poco más adelante pero la verdad es que es una figura que yo llevaba un rato buscando no no la pude ganar en su momento en toreba tardó un poquito ahí en el catálogo pero bueno no hubo suerte lo que sí hubo suerte lo voy a mover tantito es que pude ganar desde la misma línea pude ganar este snake man que igual está está bastante bueno voy a poner un poquito acá para que se aprecie y yo la verdad le tenía muchas ganas a este va un man voy a dejarlo acá para ahorita hacer una especie de comparación entre una y otra figura pero sí como les decía yo yo tenía muchas ganas de esta figura y la verdad hasta apenas se me se me dio de conseguirla aquí en la ciudad de méxico hay un lugar muy famoso que es el rock show que se pone los sábados ahí afuera del metro hidalgo ahí yo la vi la semana pasada pero la verdad estaba en un precio bastante alto diría yo y como siempre no nos falta la persona que diga que está muy cotizada que subió mucho de precio x y y z pero la verdad es que bueno siempre va a haber alternativas y eso es algo que debemos tener en cuenta a la hora de coleccionar ya que pues esto obviamente no es canasta básica esto es un hobby algo que nos guste que para lo cual pues tenemos que ahorrar tenemos que hacer ahí diversas cosas ya sea cambiar vender algunas otras para hacernos de una figura mejor y entonces yo al verla me gustó mucho ese día yo solamente la había visto en por internet pero ya al verla y me gustó bastante entonces decidí empezar a buscar así que en el marketplace de facebook encontré 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 la figura a un precio la verdad bastante más accesible y bueno pues vamos a pasar a abrirla en lo que les les termino de contar si le encontré le encontré mucho más barata y este bueno afortunadamente fue una tienda que muchas de las veces quizá tal vez ya estamos acostumbrados a adquirir las figuras por medio de algún otro usuario en facebook por algún grupo directamente el trato así ya con él pero ya tiene yo bastante tiempo que no no compraba una figura en tienda y ahorita la verdad me llevé una muy muy buena sorpresa con esta tienda que yo la conocía precisamente porque ellos al comienzo sólo vendían figuras de funko pop entonces ahorita por lo que vi ya en su sucursal ya tienen este diversas imágenes figuras perdón de no solamente de one piece sino de dragon ball me parece que de my hero academia el catálogo es diverso entonces esta tienda se llama bloque voy a dejar el contacto abajo esta no es ninguna mención pagada ni nada así simplemente la tienda me gustó la atención me gustó que a mí es lo más importante a la hora yo de adquirir alguna figura o algún producto la atención si la atención para mí no es buena la verdad no me quedan ganas de volver a a regresar ahí entonces pues la atención aquí que recibí fue muy buena desde el principio se voy a ver un poquito pero bueno ya saben más o menos cómo vienen estas figuras que vienen bastante bien protegidas vamos a sacar el humo de la cuarta marcha creo, bueno considero que el bound man es mi transformación favorita de luffy hasta ahorita y ahí por detrás un poco alcanzándola creo que es el snake man cuando gané el snake man en Toreba yo pensé que la figura era más grande pero ya al armarla y al checarla bien creo que estuvo bastante bien de todas formas que pues bueno es un poquito del estándar que maneja van presto con sus figuras entonces pues la verdad queda bastante bien vamos a armar aquí la figura simplemente le tienes que poner el brazo al bound man de esta manera igual está un poco duro tienes que hacer que empalme bien a simple vista la verdad creo que ya me gustó más la figura es de mis consentidas siempre digo así pero es que la verdad yo en lo personal si siempre voy solamente por las figuras que que me gustan y tal vez suene como a una obviedad pero yo he visto que hay muchas personas que por ejemplo ganan premios o compran figuras por ejemplo porque están de oferta o no sé eso es lo lo diverso de de coleccionar el hecho de de tener tantas opciones ya casi ya casi termino de ensamblar la base ya más me falta la base que va acá en la espalda está un poquito dura ya está ya entro listo ahora ya nada más miren así se ve y ya nada más me falta la parte de arriba del del humo que estaba creo que como así por abajo porque esta es flexionable esta no se esta no no va este ensamblada a ver vamos a ver ajá 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 oh ya creo que va así a ver a ver denme un momento en lo que encuentro como va si mientras pues les digo esta esta tienda del bloque desde que la vi de hecho yo lo encontré así como el el usuario no no como la tienda así tal cual pero el chico que me empezó a atender la verdad que este me atendió muy bien todas las veces que pregunté todas las cosas incluso hoy que la recogí dejé encargada la otra porque de esta de este bauman son este son dos versiones esta que está como apretando los dientes y la otra que es este más como creo que ese si no me equivoco es la contraparte de esta el snake man a pesar de que son de líneas similares ese ese bauman es diferente bueno ya la tengo ya nada más se zafó de la base la voy a colocar por última vez y listo aquí vamos a quitar la caja voy a hacer para allá y listo aquí tenemos al bauman al lado del snake man como pueden ver el detalle del lo que es el hacky es está muy bueno la pintura el detalle este del humo como les decía este si venía para ensamblar me parece ya no me acuerdo la verdad fuera parte de la base no me acuerdo pero esta la colocas por detrás entonces tienes que guiarle para colocarla bien de esta manera y que quede así entonces la caja voy a cerrarla viene voy a quitar tantito el snake man para que luzca más entonces el bauman estaría así y esta es su caja quedó un poquito movido tal vez no quedó al 100 voy a checar bien ahorita con calma como se pone pero a grandes rasgos la verdad me gustó más me gustó más este bauman ya ahorita que lo tengo aquí que por ejemplo el snake man el snake man ya me había gustado mucho voy a quitar la caja para dejar otra vez la comparación para acá y esta para acá entonces ahí están los dos son excelentes figuras y bueno pues creo que fue una excelente compra esta pues de inmediato era un igual lugar especial de la colección que ya me estoy quedando sin espacio pero bueno ya no las ingeniaremos para encontrar un lugar para poderlas colocar de una manera que luzcan y se vean mejor bueno pues esta fue este fue el unboxing de Luffy Bauman de la marca Van Presto y de la línea King of the Artist como dije de estas son dos ya dejé encargado el otro cuando llegue igual voy a hacer una un unboxing para mostrárselo y comparar las dos figuras y posteriormente pues bueno ya mostrarlas colocadas en la colección bien pues por mi parte sería todo cuídense mucho y nos vemos quien sabe cuándo hasta la próxima ¡Gracias!